De acuerdo a las diferentes solicitudes presentadas por la ciudadanía para que la oficina de CISBEN les genere una nueva encuesta y así obtener otra clasificación en sus hogares, Yasmany Arbolea, administrador de la oficina de CISBEN para Tumaco, explica los requisitos que tiene el programa para clasificar según la información suministrada por las familias. CISBEN 4 tiene dos momentos donde ya lo hemos dicho y manifestado en otras oportunidades, que es el tema de barrido y el tema de demanda. El barrido se hizo en el 2019 donde se hacía casa por casa tomando la información de las familias. En este momento el tema de demanda se hace desde la oficina, atendiendo todas las solicitudes de las familias las cuales no fueron atendidas en el barrido. ¿Qué quiere decir? Las familias se acercan a solicitar la encuesta o los procesos que tengan pendientes. Se les hace la respectiva, se les hace el ingreso o el reporte en la oficina y luego se les llama para irlos a visitar la vivienda para hacerles las encuestas o el proceso que esté pendiente. Esa clasificación directamente la realiza el DNP de Bogotá con la información que nosotros enviamos. Ya sea en la clasificación del grupo A, que están las pobrezas extremas, el grupo B, que está pobreza moderada, el grupo C, donde están todos los vulnerables, y el D, donde están los que no son pobres ni vulnerables, que tienen condiciones para asumir sus propios compromisos. Hemos tenido algunas situaciones con la comunidad que vienen con clasificación B, más que todo en el B, que les bajen a A. Yo no quiero B, sino que quiero A. No es lo que yo quiero. Es las condiciones que tiene el hogar en ese momento y es lo que les clasificó. No es lo que yo quiero.